Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video votado por nuestros mecenas de Patreon. Uno donde veremos a los cetáceos más raros de todos, con menciones preferentes al registro fósil, pues hoy en día viven algunas curiosidades muy notorias que, si estuvieran extintas, seguro que nos causarían mucha extrañeza. Así que, si te gustan los cetáceos, este es un video para ti. Los cetáceos son un grupo de mamíferos predominantemente marino que evolucionó durante el Eoceno, hace unos 53 y medio millones de años. Y, aunque estos animales son agrupados en el orden cetácea, en realidad forman parte del orden arqueodáctila. Sus parientes vivos de pezuñas pares más cercanos son los hipopótamos, con los que comparten la ausencia de un escroto externo y una gran afinidad por el agua. Es por ello que los cetáceos basales sí o sí son de los más raros, pues rompen con la idea que tenemos de estos animales 100% acuáticos. Por ello, tenemos en el… Número 10. Delfines de río. Como dije antes, los cetáceos son principalmente marinos y, salvo por aquellos que remontan ríos ocasionalmente, muy pocos son genuinamente cetáceos de agua dulce. A estos los denominamos de forma genérica como delfines de río. Y es que, para sorpresa de muchos, estos animales no forman un único linaje monofilético, sino que son al menos tres linajes modernos que evolucionaron de diferentes ancestros. Primero, tenemos a los miembros de la familia Platanístide, con dos especies, que habitan los ríos Ganges e Indo en la península India. Luego, tenemos a la familia Lipótide, con una única especie, que probablemente ya está extinta, el delfín del Yangtze. Posteriormente, tenemos a la familia Ínide, que consta de al menos tres especies con distribución en las cuencas del Orinoco, el Amazonas, incluyendo Bolivia, y las cuencas Araguaia-Tocantins. Por último, tenemos a la familia Pontopóride, con una única especie y que tiene una distribución principalmente costera, pero que se le considera un delfín de río por su distribución en el río de la Plata. Además, los delfines de río comparten una morfología particular. Externamente suelen presentar una aleta dorsal baja y triangular, y aletas pectorales anchas, ojos muy pequeños, y un hocico largo y delgado. Esqueléticamente, los delfines de río comparten un cráneo con un hocico largo y delgado, repleto de dientes cónicos y usualmente delgados. Es en estos cráneos donde notamos que estos cuatro linajes de delfines que se parecen superficialmente, no tienen casi nada que ver entre sí. Y es que, salvo por los delfines de la India y China, el resto no son parientes cercanos. Y si miramos este cladograma, notaremos que el hábito dulceacuícola de los delfines asiáticos, del delfín de la Plata y los delfines del norte de Sudamérica, fue adquirido de forma independiente. Además de que, por poco, tuvimos un quinto linaje de delfines dulceacuícolas, representado por el extinto Itzmina panamensis de Centroamérica. Ah, y volviendo al cladograma, podemos notar también que el mote de delfín de río es solo un decir, pues ninguno de estos cetáceos es un verdadero delfín, ni forma parte de la superfamilia delfinoidea. Aún así, no dejan de ser muy interesantes. Número 9. Los sífidos. Estos cetáceos pertenecen a la familia sífide, y son tan raros que actualmente es relativamente difícil ver uno en su hábitat natural. Incluso, hay especies que solo se conocen de ejemplares esqueléticos modernos, pero no han sido fotografiados en vida libre, ni capturados. Como Mesoplodon traversi, que fue descrito a partir de una mandíbula parcial en 1874, y que no fue visto sino hasta 2010. En apariencia son similares a delfines alargados, y muchos de ellos son mucho más grandes. Este soy yo a escala, y cabe destacar que no son parientes cercanos de los delfines, sino de los cachalotes, y como estos, son depredadores de mar abierto y aguas profundas. Por ende, los sífidos son odontocetos, el linaje de cetáceos con dientes, pero, paradójicamente, la inmensa mayoría solo conserva dientes con funciones sexuales, como las astas de los venados. Y tal y como estas, los dientes de los sífidos, desdentados, solo están presentes en los machos. Por si lo anterior fuera poco, un sífido extinto, Africanacetus gracilis, ostenta el título de ser el vertebrado fósil descubierto a mayor profundidad, pues se le halló en la dorsal Sao Paulo, a unos 2.864 metros de profundidad. Aunque los estudios muestran que llegó ahí tras colapsarse su sitio de depósito original, ubicado a unos 2.500 metros de profundidad. Número 8. Cachalotes raptoriales. Los cachalotes, en un sentido estricto, son los miembros de la especie Ficeter macrocefalus, que está en su propia familia, Ficeteride. Pero este coloso, el mayor de los odontocetos, no está solo, pues tiene como parientes vivos a los cachalotes enanos, de la familia Cogide. Sí, así se llama. Y juntos conforman la superfamilia Ficeteroidea. En apariencia, estos representan polos opuestos del espectro de sus tallas, pero este se desvanece cuando vemos Ficeteroideos fósiles, más allá de los confines de las formas modernas, en un grupo llamado Panficeteroidea. Ahí es donde están todos los intermedios. De estos panficeteroideos extintos, destacan aquellos que tenían dientes enormes, gruesos y con surcos, tanto en la parte superior como inferior, pues los cachalotes son parcialmente desdentados y solo los machos tienen dientes en la mandíbula. A estos cachalotes dientones los llamamos cachalotes raptoriales, y se piensa que eran superdepredadores en sus ecosistemas. Estos aparecen en el registro fósil durante el Mioceno, hace unos 16 millones de años, y desaparecen al inicio del Plioceno, hacia los 5 millones de años. De estos cachalotes raptoriales, destacan géneros como Acrophiceter, Brighmophiceter, Sigophiceter, y desde luego Libyatan Melvilei, al que le hicimos todo un video. Número 7. Los mamalodóntidos. Hablando de dientones, tenemos a la familia Mamalodóntide, integrada por los géneros Janjusetus y Mamalodón. Estos vivieron durante el oligoceno tardío, entre hace aproximadamente 26 y 24 millones de años. ¿Y qué los hace tan especiales? Bueno, si revisamos la clasificación actual de los cetáceos, veremos que estos se dividen en odontocetos, las ballenas con dientes, y los misticetos, las ballenas con barbas. Cetáceos generalmente gigantes, que carecen de dientes y que, en su lugar, presentan fibras denominadas barbas. Y pues, resulta que los mamalodóntidos ni eran gigantes ni eran barbudos, sino que se trata de misticetos basales con dientes de este tamaño. Por su dentición, Janjusetus era un carnívoro que se alimentaba de peces pequeños y quizá hasta tiburones. Por otra parte, Mamalodón tenía una morfología craneal y un desgaste dental que sugieren que se alimentaba en el fondo succionando presas de lodo, tal y como lo hacen hoy en día las morsas y las belugas. Y lo más sorprendente es que este estilo de vida es el que quizá dio origen a las ballenas barbadas de la actualidad. Número 6. La ballena franca pigmea. Volvemos a la modernidad para ver a la especie Caperea marginata. Esta ballena es un misticeto, pero no cualquiera. Veamos, estos son los misticetos modernos a escala. Y la ballena franca pigmea estaría aquí, con tan solo 6 a 6,5 metros y entre 3 y 3.5 toneladas. Se trata de la ballena barbada más pequeña del mundo. Pero, ¿solo por eso es que está en esta lista? Pues no. Resulta que a esta ballena se le coloca en su propia familia, Neobalénide, situada entre la familia Valénide y la superfamilia Valenopteroidea, donde encontramos a la ballena gris y los rorcuales, como la ballena azul. Sin embargo, los estudios morfológicos sitúan allí mismo a otro linaje de cetáceos extintos, la familia Cetotéride. Los cetotéridos eran ballenas barbadas pequeñas que presuntamente se extinguieron durante el Pleistoceno temprano. O eso se pensaba, pues un estudio del 2012 comparó la anatomía de la ballena franca pigmea con la de los cetotéridos fósiles y concluyó que se tratan de la misma familia. Por ende, la familia Neobalénide se cambiaría de rango a una subfamilia, Neobalenine, dentro de la familia Cetotéride. Entonces, de ser la ballena franca pigmea un cetotérido, eso significaría que esta familia del mioceno medio sigue viva y la convertiría en otro de los mal llamados fósiles vivientes, como el celacanto o los ornitorrincos. Desgraciadamente, no hay ADN disponible en fósiles de cetotéridos y por ahora, la única evidencia de que la ballena franca pigmea es uno, se sostiene únicamente de la morfología, que tampoco es que sea poca cosa. Número 5. Ballenas Mosasaurio. Volvemos al pasado remoto de los cetáceos. Entre los linajes basales de cetáceos, encontramos a grupos que, en su conjunto, son llamados arqueocetos. Estos se destacan por la ausencia de aletas caudales y la presencia de las cuatro patas. Cuando se perdieron estas y surgieron las aletas caudales, evolucionó el grupo de los pelagicetos, los cetáceos pelágicos. Es aquí, en la parte alta, donde encontramos a los cetáceos corona, o neocetos, con la división clásica entre misticetos y odontocetos. El grupo de cetáceos que une los linajes modernos, neo, con los arcaicos, arqueo, son los basilosauridos. Un grupo parafilético de cetáceos que comprende dos linajes, el que probablemente dio origen tanto a misticetos como a odontocetos, durodontine, y los alargados basilosaurine. Es aquí donde encontramos a los cetáceos más largos de todos, los basilosaurios. Este género, basilosaurus, contiene al menos dos especies, basilosaurus isis y basilosaurus cetoides. Ambos vivieron durante el leoceno tardío, entre hace 41.3 y 33.9 millones de años. Su mundo veía el fin de las condiciones cálidas y húmedas del leoceno y se distribuían desde Alemania y Ucrania, en Europa, pasando por el norte y noroeste de África y hasta el este de Estados Unidos. Su forma alargada y esbelta atiende a estas condiciones tropicales y cálidas, por lo que estas ballenas lucían un aspecto externo más similar al de los mosasaurios del Cretácico e incluso al de algunos ictiosaurios del Triácico. Y justo como estos, los basilosaurios eran depredadores formidables. Su fuerza de mordida estaba entre los 1600 y los 2000 kilogramos fuerza, y sorpresivamente se sabe que atacaban la cabeza de sus presas, además de que masticaban a sus presas antes de tragarlas. La evidencia sugiere que estos animales cazaban durodontes, sus parientes menores, peces óseos, de los que destacan pignodóntidos, y tiburones generalmente pequeños, de menos de 50 centímetros, aunque se tiene un registro de que un basilosaurio se comió el primero de los carcarocles, o tiburones megadentados, carcarocles o colobi. El cuerpo externamente alargado de los basilosaúridos era conseguido mediante vértebras con centros vertebrales muy largos. Comparemos por ejemplo a este basilosaurio con este durodonte. Sin duda, toda una rareza. Número 4. Delfines espada. En este puesto encontramos a la familia Eurrhinodelfínide, cuyo nombre significa delfines de narices verdaderas, en referencia a su rasgo más característico, un gran rostro alargado, como si fuesen peces espada. Este grupo de cetáceos vivió del oligoceno temprano al mioceno tardío, entre los 28 y los 7 millones de años aproximadamente, en el Mar del Norte, el Mediterráneo y los océanos Atlántico y Pacífico. Sus largos rostros son producto del alargamiento extremo de los premaxilares y maxilares, y lo curioso es que el dentario, la mandíbula inferior, aunque larga, no alcanzó la longitud total del rostro, por lo que su forma y probable función eran muy similares a la de los actuales peces espada, que emplean sus largos rostros para golpear peces y así poder comerlos. Estos cetáceos tenían dientes en toda la extensión de su boca, y tuvieron un rango de tallas muy dispar. Los más pequeños, como Eurhinodelfis, apenas si rebasaban los 2 metros de longitud, y junto con géneros como Siphyacetus y Esquizodelfis, eran los verdaderos delfines espada de su grupo. Mientras que géneros como Macrodelfinus alcanzaban hasta 6 metros y eran macrodepredadores, aunque hay investigaciones que sugieren que estos no eran verdaderamente parte de la familia Eurhinodelfinide, un grupo de cetáceos sin duda muy extraño y particular. Número 3. El pico tijera. En este puesto tenemos a la especie descrita en 2014, Semirostrum Ceruti, un cetáceo de unos 4 metros de largo que destacaba sobremanera por su mandíbula, que presenta una sínfisis, la unión entre mandíbulas izquierda y derecha, de 18 centímetros de longitud. Esto contrasta con los 1 a 2 centímetros de sínfisis que tienen sus parientes actuales, las marsopas. Así es, Semirostrum era una marsopa, y además una bastante grande si lo comparamos con las marsopas modernas. Semirostrum Ceruti vivió en lo que hoy es California durante el Plioceno, entre hace 3.1 y 2.6 millones de años. Al analizar con detenimiento la mandíbula de este cetáceo, los científicos descubrieron una gran red de nervios y vasos sanguíneos en las ínfisis, lo que revela una alta sensibilidad táctil, y los paleontólogos sugieren que esta le servía para sondear el fondo en busca de presas enterradas en el sedimento, como rayas, peces e invertebrados. Este sistema es algo nunca antes visto en un cetáceo y de ahí su rareza. Número 2. El Delfín Sierra. En este puesto encontramos a Nijoje Matakoi, un cetáceo que forma parte de la extinta familia Guaypátide, emparentada a los delfines del río de la India, en la superfamilia Platanistoidea. Nijoje destacaba bastante de otros cetáceos en sus dientes frontales, pues en lugar de estar orientados hacia abajo y hacia arriba, como en casi todos los cetáceos, estos están orientados hacia afuera del hocico. Esto se recoge en el significado etimológico del nombre, Nijoje Matakoi, pues se traduce del maorí como dientes cortantes que apuntan hacia afuera. Por su ángulo, es poco probable que estos sirvieran para aferrar algo, como en otros cetáceos de dientes frontales sobresalientes, como Anquilorriza, con quien no está cercanamente emparentado. Por otro lado, el nulo desgaste de estos elementos indica que no eran usados para holgar en el sedimento. Finalmente, un diente roto y redondeado nos dice que estos eran usados como armas de impacto. Por todo lo anterior, los paleontólogos proponen que los empleaba como los dentículos rostrales de los peces sierra y formas similares, para empalar y dañar presas blandas como peces al batearlos. Nijoje Matakoi vivió en lo que hoy es Nueva Zelanda, durante el oligoceno tardío, hace unos 25.2 millones de años. Su morfología es muy notable, pero lo más interesante es sin duda su modo de vida, único entre todos los cetáceos. Mención honorífica, Cachicetus. Este es un género de cetáceos primitivo, consta de dos especies y vivió durante el océano medio, entre hace 46 y 43 millones de años en lo que hoy es el oeste de la India. Cachicetus formaba parte de la familia Remingtonocetide, siendo el menor de toda esta, pues alcanzaba una talla de apenas 2.5 metros de largo, siendo gran parte de ello la cola y ese característico rostro alargado. Este dogue Let me do it for you de los cetáceos tenía una espalda y cola poderosos que empleaba para moverse ondulando el cuerpo de arriba a abajo, lo que sería un avance sobre la locomoción que quedaría en los cetáceos. Algo notable de estas ballenas es la posición de sus ojos, que estarían situados justo aquí, lo que les daba un aspecto en vida bastante chusco. Se pensaba antes que estos animales eran exclusivamente costeros y que no podían nadar muy lejos en el mar, pero el descubrimiento de Remingtonocetidos en Egipto reta esta concepción. Casi acabamos este top con una criatura que ni siquiera parece un mamífero marino, y lo terminamos con otra que a menudo no es reconocida como un cetáceo, aunque era uno y además un odontoceto. Esto, debido a que estos animales suelen tener rostros largos y aún en formas con rostros cortos, sobresale una estructura de los odontocetos llamada melón, y este cetáceo en este puesto no solo era un odontoceto parcialmente desdentado, sino que también tenía el más corto de todos los rostros, tan corto que no tenía espacio para un melón, por lo que se trata del único odontoceto conocido sin esta estructura. Se trata del género Odovenocetops, cuyo nombre se traduce como ballena que camina con los dientes, en referencia a los únicos dientes que presentaba, un par de caniniformes superiores que encima eran asimétricos, siendo más largo el derecho que el izquierdo. Odovenocetops cuenta con dos especies, Odovenocetops peruvianus y Odovenocetops leptodon, al que vemos más comúnmente representado en el paleoarte es a este último. Estos cetáceos pertenecían a su propia familia, Odovenocetopside, cercanamente relacionada a otro cetáceo chato y con grandes caniniformes, el narval, de la familia monodontide, donde también encontramos a las belugas. A pesar de su parentesco, estos cetáceos dientones desarrollaron independientemente esta adaptación, pues si miramos al narval, veremos que sus dientes están situados en el maxilar, por lo que se trata de caninos. Por otra parte, en Odovenocetops vemos que sus dientes están situados en el premaxilar en vez de en el maxilar, por lo que estos dientes son incisivos gigantes y no caninos. Notemos además que existe un hueso extra en la mandíbula de Odovenocetops que no está presente en ningún otro cetáceo, y dado que sus dientes son incisivos y no caninos, pues son más similares a los de los elefantes, que también son incisivos hipertrofiados. Por su forma, se deduce que estos eran un atractivo sociosexual, ya que además las hembras los tenían mucho más pequeños que los machos. La cabeza de estos animales estaba orientada de tal forma que los caninos se alineaban debajo del cuerpo. A esta inclinación de unos 45 grados, los ojos respondieron migrando hacia la parte alta de la cabeza. Sus cuellos eran poderosos y altamente móviles, lo que se ha interpretado, junto con la forma de pala del frente de su hocico, como adaptaciones para alimentarse en el fondo marino. Su dieta propuesta son bivalvos, a los que probablemente no necesitaba destrozar, como otros animales que se alimentan de estos moluscos y que sí tienen dientes, sino que por su musculatura craneal y oral, se presume los acaba succionándolos y destrozándolos para posteriormente escupir las balbas vacías e intactas. Otra posibilidad que se ha sugerido, pero no tiene evidencia, es que este sea el único cetáceo conocido que fuera herbívoro o cuando menos omnívoro, pues por la forma de su hocico recuerda bastante a la de los sirenios como los dugongos y manatíes. Odoveno Cetops se conoce de las formaciones Pisco y Bahía Inglesa, de las que se han recuperado sus restos de localidades como Zacaco, en el distrito Bella Unión, Perú, y Cerro Ballena, en la provincia de Copiampó, Chile. Por ello, su antigüedad es de entre 7.5 y 5.5 millones de años. Todos estos cetáceos raros nos dejan echar un vistazo a la historia evolutiva de un grupo de mamíferos marinos muy diverso e interesante. A la vez, nos muestran que las rarezas siguen con nosotros y nos invitan a crear las condiciones para asegurar un futuro para estos inteligentes y hermosos animales. Y bien, eso ha sido todo por hoy, pero antes de irnos y si te interesan los cetáceos, te recomiendo que sigas el trabajo del paleoartista Jaime Bran y del paleontólogo Aldo Benítez Palomino, grandes apasionados de estos animales de los que he aprendido muchísimo. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los cetáceos raros en la Tierra.